Este es el review oficial de Diego Costa, Equipo de la Semana. Hola, afiferos. Pues bien, vamos a darle inicio a este review oficial. Yo soy Cerecero. Este es Diego Costa, del Equipo de la Semana, que acaba de salir. Y la verdad, vemos que tiene estadísticas muy buenas. Le pega con la derecha. Tiene 89 de tiro, 90 de físico, 84 de ritmo, que no es mucho. Pero el tipo tiene muy buena aceleración, lo cual lo compensa un poco. Pero no lo mueves, no lo mueves. El regate tiene 83. Y vamos a ver cómo juega Diego Costa. Esta jugada, por ejemplo, aquí se va sobre la banda. Quiere recortar y es una característica muy buena de este jugador porque pelea todas. Mira cómo los muerde. Va y muerde, y muerde. Y ahí le quita la pelota. Hace unos dribles. Ahí se va a quitar un jugador y vean la chulada que hace. Vean. Vean qué golazo hace Diego Costa. Y esto es lo que tiene. La verdad, es una bestia el tipo. Es como un hombre lobo. Y hace unas jugadas excelentes. Es muy bueno a la hora de quitar la pelota a otros jugadores. Porque tiene muy buena física. Su cuerpo, o sea, su físico es muy fuerte. Y también tiene muy buena técnica, yo considero, para quitar pelotas. Aquí es lo que les digo. La aceleración. Vean qué rápido corre. La pelota pegada a los pies. Pegada a los pies le permite quitarse un gol con un movimiento. Ni siquiera con una pinta. Y mete un golazo. Vean cómo la lleva pegada a los pies. Pegada a los pies. Y vean qué golazo llega a meter Diego Costa. Es un jugador que tiene muchas variantes. También su tiro bombeado. Miren ahí nada más. Un poquito de espacio donde la pone. Y también, lo que yo recomiendo mucho es hacerlo como poste. En esta jugada, por ejemplo, toco y recibo. Aquí se la da a Rakitich. Y contra el portero es 9 de 10 las va a meter. La verdad es muy raro que falle. Es un gran jugador. Aquí otra vez lo uso de poste. La pasa aquí a cuadrado. Y vean de primera con la zurda, que no es su pierna. Cómo le pega durísimo. Y directo a la portería. Ni siquiera tuve que apuntar, ni hacer nada. Nada más fue darle a la pelota y tirar prácticamente. Lo único que no me agradó mucho de Diego Costa es recibir su falta de velocidad. Pero te da jugadas como esta. Vean aquí el poco espacio. ¡Pum, papá! Vean cómo le pega durísimo a la pelota. Le pega ahí de primera. ¡Mau! ¡Mocos! Y es Peter Sech. No es cualquier monstruo. Y es un hombre lobo. ¡Vo, vo, 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 vo! Vean eso. Cómo le pega. ¡Pum! ¡Pum! Reventó. Ahí se te pega en la cara. Yo creo que así te desmayas. La verdad es que es un tipo que le pega durísimo, durísimo a la pelota. Es un gran centro delantero. Vean aquí de primera. Y esto también es una característica fabulosa de este jugador. Que además le pega increíble con la cabeza. Vean aquí cómo le da de primera. Cómo le da ahí al bote pronto. ¡Pum! 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 Miren qué golazo. Este es un jugadorazo. Es un monstruo. Es un letal del área. La verdad es que yo recomiendo que lo usen con otro delantero más rápido y más habilidoso para que sea el complemento, porque él es como un poste, si lo usas como poste te va a funcionar muy bien y también recibiendo la pelota ya en carrera larga también te va a definir muy muy bien, nada más que si es un poco lento, no tiene muy buen drible, entonces si lo complementas con un delantero que sea habilidoso y rápido, va a ser la pareja perfecta. A mí la verdad me recordó al Chucho Benítez, donde quiera que estés en los cielos, el Chucho Benítez, un jugadorazo, un monstruo del área, así es Diego Costa, es un gran centro delantero, es un excelente rematador, pero sí hay que acompañarlo con un jugador que sea habilidoso, que lo acompañe. Muy bien, espero que les haya gustado este review y recuérdenlo, pegándole de bote pronto como Diego Costa, FIFA la vida.